Barricadas y mucha tensión étnica en el norte de Kosovo. Cientos de serbocosovares han bloqueado la carretera entre Subche y Subin para mostrar su rechazo al despliegue de la EULEX y la CAFOR en la zona. Los efectivos de la misión europea quieren verificar el levantamiento del embargo comercial que acordaron los gobiernos de Kosovo y Serbia hace dos semanas con mediación de la UE. Esta barricada es para impedir que la CAFOR haga algo que no está entre sus cometidos. Se queja el alcalde de Subche. Todos sabemos que quieren instalar por la fuerza una frontera donde no la hay. Los mismos miedos comparte el viceprimer ministro serbio Bozidar Zelic, que ha visitado la delegación de Euronews en Bruselas. Serbia no puede aceptar que, mientras se está negociando, algunos, la otra parte, con apoyo de algunos miembros de la comunidad internacional, traten de cambiar la realidad sobre el terreno, por la fuerza y de forma unilateral. Zelic se ha reunido con el comisario europeo de la ampliación, el checo Stefan Zule, quien, según el viceprimer ministro serbio, le ha felicitado por los progresos de su país en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, dos de las mayores piedras en el camino de la adhesión.